Hay lugares que, por ejemplo, no hay control, entras tranquilamente, salís tranquilamente, descargas, cargas, no tenés ningún problema. Y, por ejemplo, acá nos han mirado un poco, digamos, y nos han dejado pasar. ¿Y qué medida de seguridad tomás vos en tu propio ámbito, en ese micro lugar que es el camión? Sí, alcohol en gel, tratar de no acercarme mucho a las personas. Claro. ¿Viajas solo? Viajo solo, sí, sí, sí. Claro, eso es una ventaja, ¿no? Muchas horas de soledad, vos y tu camión. Claro. No, aparte, por el tema, también no levanto gente en la ruta. Claro, claro, claro. Sí, cargar combustible, comer algo y nada más, y continuar. Y nada más, claro. Parar, tratar de parar donde no hay mucha gente. ¿Vos tenés cama cucheta, como se denomina habitualmente en el camión? Sí, sí, tengo cama cucheta en el camión. Bueno, por eso, estás con un microambiente ahí bastante controlado dentro de todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo duran tus viajes aproximadamente? Yo salí ayer a las 5 de la mañana de la barría, y calculo que si todo anda bien, volveré hoy a la noche a la barría de vuelta. ¿Y se ve gente en las rutas? Se ve poco, poco tránsito en la ruta, poco tránsito. ¿Y te han informado en alguna estación de seguridad vial? ¿Te han informado hasta cuándo podés circular? ¿Va a haber alguna restricción por el fin de semana? No, no, no. La restricción que era para los camiones se levantó. O sea, que los camiones están con libre circulación. ¿Y vos trasladás qué? ¿Materiales de construcción? Claro, ando con membrana, cemento, esas cosas. Claro, claro, claro. Claro, no es primera necesidad, pero a pesar de todo no has tenido ninguna restricción, entonces. No, no. Pero es como hablaba con el muchacho acá. O sea, cómo le explico a mi familia que, por gente que viene de afuera y trae una enfermedad, cómo le explico a mi familia a fin de mes que no hay, que no puedo pagar el alquiler de la tasa, que no puedo pagar las cuentas. ¿Vos sos cuenta propista? O sea, ¿el camión es de tu propiedad? No, no, soy empleado. Pero igual, digo, si te moves, ganás. Claro, yo gano por viaje. Claro, claro, claro. Si hago el viaje, gano. Si no hago el viaje, no gano. Es un tema, sí, sí. Que esa es la situación que se está produciendo en cada hogar, ¿no? Claro, es eso. Más allá de tener contacto con mucha gente, porque por ejemplo ahora tengo, estuve con el dueño local, dentro de un rato viene el zampista, tengo con el zampista. Claro, el que me mueja el zampista. Pero, ¿y sos consciente del riesgo? Sí, soy consciente del riesgo, pero ¿cómo le explico a mi familia que a fin de mes no puedo? ¿O cómo le explico al del alquiler de mi casa que no le puedo pagar el alquiler porque yo esto vivo el día a día de esto? Sí, sí, sí. No solo yo, muchos colegas, o sea, y hay colegas que están en peores situaciones que yo. Claro, que yo no tengo respuesta porque somos parte del mismo problema, o sea, te lo pregunto y me lo pregunto a mí mismo también, ¿no? ¿Cómo se soluciona la parte económica? ¿Cómo se convive desde lo económico con esta situación? Uno puede extremar medidas, está todo bárbaro, te quedan en tu casa, está todo fantástico. Pero ¿y quién para la olla, no? Claro, porque si no, el que me alquila a mí la casa necesita la plata porque no es otro juego. Yo necesito la plata para pagar el del alquiler de la casa y de toda una cadena. Seguro. Bueno, amigo, te dejamos en libertad para que sigas con tu laburo. Con gusto. Lo tenés que hacer con esta carga extra ahora, de ir con todas las precauciones. Dale, muchísimas gracias. Buen regreso. Adiós. Bueno, Oski, estás ahí justo en zona de Pinturería Sagitaria, el hombre ahí está laburando. Sí, 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 está laburando. Ahí le venía el zapping, mirá. Sí, justo. Para descargar. Ahí no sé, pero lo que aprecié, vino un pintor y venía con el alcohol en gel y lo esparció sobre la manija. Ah, para abrir la puerta. Para abrir la puerta. Muy bien, está bien la precaución. Oski está cerca de la zona de supermercados. Después si pasamos por, por ejemplo, ahí se congeló la imagen, por Toledo a ver cómo están atendiendo. Ok. A ver cómo es la situación allí. ¿Sí? ¿Te parece? Dale. Dale, perfecto. Nos vemos un ratito, gracias.